La Organización Panamericana de la Salud OPS afirmó este miércoles que en Nicaragua se obtendrán las primeras vacunas en contra de la COVID-19 para marzo de este año. El organismo sanitario manifestó que esta entrega será equitativa y gratuita. Hay en la prensa algunos informes que Nicaragua está en negociaciones con el Instituto Gamaleya, que es el productor de la vacuna Sputnik. Esto, de nuevo, es una decisión de cada país y seguro que la autoridad regulatoria de Nicaragua va a hacer la evaluación de la seguridad, de la eficacia de la vacuna. Por parte de COVAX, Nicaragua está, como todos los otros países, en este cronograma para entrega en marzo. Y esta es la diferencia de COVAX, para que todos los países puedan tener acceso cuando la vacuna esté disponible. O sea, no va a haber como una preferencia por un o otro país. Todos los países van a recibir la cantidad de vacunas que se tenga, se va a distribuir de manera equitativa a los países. Entonces, nuestra expectativa es que en marzo ya vamos a empezar la distribución de las vacunas por el mecanismo COVAX. Por su parte, Anely Pérez, integrante de la Unidad Médica Nicaragüense, dijo que dos médicos han fallecido en esta semana por COVID-19 y que tienen reporte de incremento de la pandemia en el país. Ok. Para nosotros, la Unidad Médica Nicaragüense, hemos estado recibiendo información tanto del número de teleconsejería, que si vos recordás, nosotros contamos con dos números disponibles para la población, para lo que es teleconsejería en materia de COVID y otras enfermedades. Pero también recibimos información del gremio médico como tal con los diferentes territorios y médicos que están organizados. Y bueno, ya nosotros veníamos advirtiendo desde diciembre que había un repunte de casos, los cuales estaban expresándose por una mayor cantidad de pacientes valorados por los médicos en sus consultorios o en los hospitales, en las diferentes unidades de salud. Pero también porque ya empezábamos a notar un incremento de las llamadas por COVID a teleconsejería. Ahora, ¿qué fenómeno o qué está sucediendo con el gremio en sí? Porque en esta semana, lamentablemente, han fallecido dos médicos en el contexto del COVID que engrosan ya la lista de más de 50 médicos fallecidos. Y además de eso, tenemos colegas que están graves, teniendo expresión grave del COVID en los diferentes hospitales. Noticias 12, Castalia Zapata.